Hola gente, voy a jugar el nivel 5, está complicado lo probé antes Estaba mucho rato en este nivel atrapado así que mejor reinicie y grabé Porque está muy complicado No, todos me lanzan botellas de todos lados Apareció este nuevo personaje que hay que pegarle dos veces Eso es lo complicado Y no me dejan avanzar tranquilo No, perdí Está complicado El zorro se pone de dos maneras, son dos golpes para el zorro, sí o sí Y se pone de una posición Esa, quiero ver, lánzala Ya Cuando lanza de esa manera Ya, ya Bien, bien, bien No No, cuando lanza de esa manera debo pegarle Porque a veces la lanza en altura, como normal, como el segundo Así Así Y debo esquivarla Ya, por lo menos ya averigüe como esquivar la botella del 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 No Voy muy mal El timing es horrible Yo casi lo consigo en el video anterior Pero Que borré No Perdí No Perdí muy rápido No me dejan avanzar, tranquilo No Está estresante Odio al zorro Ya, ni No importa No Pero Se dan cuenta que los dos iban al mismo tiempo No pueden No tienen que hacer eso de los juegos Porque no dejan jugar tranquilo Porque no se puede golpear hacia los dos lados al mismo tiempo Arriba Arriba Ahí Arriba Abajo 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 No Ahí Me confundí Abajo Ahí Bien Arriba No No No, no Me faltaba atrás Está Imposible este nivel El timing es Crucial De avanzar Avanzar, avanzar, avanzar Avanzar, avanzar Avanzar Dame, dame No Vamos Pégale, pégale al cerdo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí Arriba No Se dan cuenta que Ataqué a uno y me atacó el otro Aprovecho de atacar Ese es cuando pierdo Es horrendo Es totalmente horrendo el timing que hay No 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 Pero Atácame con la botella Qué horrendo el cerdo No 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 Debo llegar hasta los cien Donde dice la fase, abajo, los puntos, debo llegar hasta cien Para llegar al final Ahí Llego recién al final Bien Bien Arriba Ahí Ahí Para acá Cerdo Cerdo Abajo No Bien Abajo Bien Bien Por acá Bien Y necesito irme No Abajo Ahí Ahí Arriba Abajo No Estaba cerca Estaba muy cerca Fue mi mejor jugada hasta ahora Es que se me juntaron todos Y a ese que hay que darle dos golpes ese es el problema Bien No Pégale Pégale, pégale Para arriba Para abajo Ahí No Era arriba Uff Está complicadísimo Es que Me confundo Cuando lanzan la botella Se tiene que esquivar Y una Golpear Cuando son para arriba La que sea La del personaje más alto Se tienen que esquivar A ver, avancemos No, esa tengo que esquivarla Pero es que no me alcanzo a fijar en el personaje Si es que está de pie O está así con el piecito hacia adelante Porque es Cuando está la lanza con el pie hacia adelante Es cuando debo pegarle la botella Vamos 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 No, no, no Me equivoqué Pégale Pégale Abajo Ahí Abajo Ahí No, era abajo Qué interesante Hay un momento que se llena Se llena totalmente De personaje Pégale Pégale abajo Pégale abajo Bien Bien, acércate Acércate Debo acercarme Lo más posible a la derecha No No Aprovecho el de atrás Aprovecho el de atrás Posiblemente no pueda superar este nivel Quien sabe El tema es que aparecen personajes de repente Si eso no pasara Podría lograrlo Conseguirlo No Avanza, avanza, avanza No No Pero No, me demoré mucho en reaccionar ahí Malditos cerdos Estorban 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 Estorban, estorban Estorban No Era pegarle Me fijé justo al final Me fijé justo al final No No ¿Puedo revivir? Si Si, si revivo Si o si Vamos Vamos Acércate, acércate No Que Que idiota No se acercó nunca No se acercó nunca No se acercó nunca Es Que desagradable el personaje No se acercó nunca El zorro nunca lanzó la botella Era lo que estaba esperando Y ahora gasté todas las monedas en eso No No Que reciba dos golpes El zorro Es un problema Para mí Vamos No 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 Está Totalmente brutal el nivel No está aburrido pero No puedes darle dos golpes a un personaje Se demoró mucho en lanzar la botella Es que no me dejan avanzar Déjame avanzar Tranquilo No De verdad no me dejan avanzar Tranquilo No me dejan avanzar Tranquilo No Era al medio Era al medio Era arriba La botella del Del lobo Es la botella que Me está arruinando mi victoria Totalmente No hay otra botella que me arruine más que esa No 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 Es que no se No se que hacer Honestamente a veces Ah reaccione muy lento No se que pensar Ahora si que no se que pensar No 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 alcanzaba No se que pensar Honestamente Ahora No Es abajo Ahí Abajo Botella Abajo 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 Pfff Ah Estaba tan bien Estaba muy bien Había recuperado el corazón No No Por lo menos le pegué No No me di No me di cuenta que tenía el pie así Pensé que había que esquivar la botella Está totalmente complicado este nivel Está totalmente complicado este nivel Me aparecen los dos Que injusto Pero bueno Vamos Vamos El zorro Si sacaran el zorro yo ya hubiera hecho este nivel hace rato Pero igual no hubiera habido subida de dificultad Por eso tienen que poner esto Pégale 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 El zorro no tengo predeterminado pegarle a la botella que me lanza Porque algunas que hay que esquivarlas y otras pegarles Vamos Vamos Que unas sean esquivar Y otras pegar Es lo que me desconcierta Del juego Esta hay que pegarle Esta hay que pegarle abajo Abajo Ahí No Ahí 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 No Vamos, vamos Justo Vamos, vamos, vamos Tú puedes conseguirlo No No tengo para revivir No tengo para revivir No, era pegarle No, era pegarle No, no me di cuenta Vamos 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 Voy a hacer todo por instinto muy instinto se dan cuenta que lo que estoy haciendo ahora es totalmente impresionante y ahora fallé en algo muy impresionante que estaba haciendo me no eso es trampa fue el doble ataque fue doble ataque ahí fue un doble ataque muy certero bien tírame la botella no alcanza a pegarle alcanza a pegarle abajo abajo arriba 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 no voy mal 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 no continúa continúa tú puedes tú puedes bien tú puedes tú puedes tú puedes avanza 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 Arriba no, es abajo, y arriba, 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 abajo, abajo, derecha, arriba, abajo, 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 bien, lo conseguí, estuvo complicadísimo, oh, que horrible, maldito zorro, lo odio, pero estuvo bastante bien. Ya, lo voy a dejar hasta aquí, así que nos veremos en otro video. Adiós, chau, 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 cuídense, adiós.